Hola jóvenes, gusto saludarles. Vamos a grabar un video para que ustedes puedan trabajar en casa. Espero que vayan tomando nota de lo que vamos a hablar el día de hoy. Bien, nuestro tema es análisis de textos y nos vamos a enfocar a algunos tipos de textos, textos literarios, textos científicos y textos periodísticos. Vamos a ver primero lo que es un texto literario. Es aquel que usa el lenguaje literario. Un tipo de lenguaje que percibe un cierto fin estético. O sea, estético es una forma de dar belleza para captar el interés del lector. El autor de literatura busca las palabras adecuadas para expresar sus ideas de manera depurada y según un criterio de o un cierto criterio de estilo. Acá nosotros podemos mencionar que en los textos literarios podemos encontrar novelas, cuentos, fábulas, parábolas, entre otras. Estos serían entonces los textos literarios. En los textos literarios podemos encontrar un tema de mucho interés y se utilizan figuras retóricas. ¿Qué son las figuras retóricas? Recordemos que esto es parte de lo que son los textos literarios. Las figuras literarios, también conocidas como figuras retóricas. Son formas no convencionales de emplear las palabras para dotarlas de expresividad, vivacidad o belleza, con el objeto de sorprender, emocionar, sugerir o persuadir. Esta es la definición entonces de figuras retóricas. Se utilizan en los textos literarios. Las figuras literarias son típicas del discurso literario y de sus distintos géneros. Entre ellos podemos mencionar poesía, narrativa, ensayo, drama, entre otros. En los cuales el lenguaje es un fin en sí mismo y es transformado para potenciar sus posibilidades expresivas. Vamos a mencionar algunas figuras retóricas. Entre ellas vamos a mencionar la metáfora. ¿Qué es una metáfora? Es la relación sutil de analogía o semejanza que se establece entre dos ideas o imágenes. Entonces, veamos algunos ejemplos. Tus ojos son verde selva. Aquí podemos decir que esta expresión se está utilizando para indicar que el color de los ojos se asemejan o se parecen al color de la selva. O sea, que son de color verde. Otro ejemplo era su cabellera oscura, hecha de noche y de dolor. Esta es parte del poema Canción de Otoño y Primavera de Rubén Darío. Y se relaciona, o sea, tiene relación. Esta expresión tiene relación, dice, al color del cabello con la oscuridad de la noche. O sea, que su cabello era color negro. Por eso dice cabellera oscura, hecha de noche. Estas entonces son metáforas. Tienen relación dos expresiones. O se trata de dar relación a dos expresiones. Tenemos acá otra figura retórica, símil o comparación. El símil o comparación consiste en establecer una relación de semejanza entre dos elementos que viene introducida por un elemento relacional explícito. Veamos el ejemplo. ¿Eres fría? Dice ahí esa palabrita como el hielo. Ahí se está haciendo entonces la comparación de una persona que posiblemente no es cariñoso. Por eso le están diciendo, eres fría como el hielo. La siguiente expresión, o el siguiente ejemplo. Se arrojó sobre ella. ¿Cuál águila sobre su presa? ¿Se dan cuenta? Ahí también están haciendo una comparación. Ahí en esa expresión que dice, ¿cuál águila? Se arrojó, ¿cuál águila? Ahí se está haciendo la comparación. A esta figura retórica se le llama símil. Vamos con la siguiente figura retórica. Hipérbole. La hipérbole tiene lugar cuando se aumenta o se disminuye de manera exagerada. Un aspecto o característica de una cosa. A esto se le llama exageración. Cuando ustedes escuchen el término hipérbole, siempre relácenlo con exageración. Veamos los ejemplos. Dice, le pedí disculpas mil veces. Es una exageración. Nadie puede llegar a pedir disculpas tantas veces. Ahí entonces es una manera de explicar que se pidió disculpas de manera reiterada. Varias veces, pero no mil veces. Es una exageración. Vamos con el siguiente ejemplo. El siguiente ejemplo. Dice, te amo hasta el infinito y más allá. ¿Han escuchado esa expresión? Aquí entonces se expresa un amor sin fin. O sea, que ama demasiado a la persona. Por eso la expresión dice, te amo hasta el infinito y más allá. ¿Por qué? ¿La ama demasiado o lo ama demasiado? La siguiente dice, lloró ríos de lágrimas al partir. ¿Será que alguien puede llorar demasiado como un río? Esto también es una exageración. Dice, se refiere a que la persona lloró mucho. Esto entonces, a esto se le llama hipérbole. Que son exageraciones. Bien, vamos ahora con el otro tipo de textos que son los científicos. Un texto científico es una producción escrita que aborda teorías, conceptos o cualquier otro tema con base en el conocimiento científico a través de un lenguaje técnico especializado. Los textos científicos surgen como resultado de una investigación. En ellos es presentado de manera ordenada y sistemática el desarrollo del proceso de investigación, sus datos, pruebas, resultados y conclusiones. Entonces, ¿cuál es el objetivo de los textos científicos? Transmitir de manera apropiada, clara y concisa los resultados de un trabajo de investigación. Por eso se llaman textos científicos. En un tema específico a la comunidad científica, así como al público interesado en general. De ahí podemos ver que su contexto de producción sea siempre en el marco de una comunidad científica a la que se quiere comunicar y demostrar los avances conseguidos en una investigación. Aparecen sobre todo en libros, revistas de investigación y divulgación científica. Ahí podemos encontrar los textos científicos. ¿Cuáles son las características de los textos científicos? El lenguaje. El lenguaje que se utiliza en una terminología o léxico especializado propio de cada área específica. Podemos hablar de matemática, biología, física, química, entre otros. La objetividad. Son textos objetivos basados en datos concretos. No lo que nosotros pensamos, sino producto de investigaciones. Son verificables, reproducibles. Buscan transmitir al lector aspectos de la realidad abordados con rigor metódico. La subjetividad, entonces, en este sentido, se encuentra minimizada. O sea, lo que el escritor piensa en sí queda minimizado. Porque aquí se basa más en la investigación. También tenemos la claridad. Los conocimientos son comunicados al lector de una manera clara y precisa. Sin ambigüedades o sutilezas. Con una sintaxis limpia y ordenada. O sea, de forma clara. Formalidad. El tema es presentado y expuesto en un registro formal de escritura con distancia y objetividad. Debe ser, entonces, formal. Algunos ejemplos de textos científicos. Existe una gran variedad considerable de textos científicos. Algunos ejemplos son los informes, artículos, tesis, monografías, manuales escolares o didácticos, obras de divulgación, libros y revistas en general. Sobre temas de ciencias de salud, sociales, matemáticas, física, física, química, biología y otros. Cuando hablamos de un texto periodístico, que es el siguiente, ya los textos periodísticos, otro tipo de textos. Cuando hablamos de texto periodístico, hacemos alusión o nos referimos a un escrito, que generalmente, aunque también puede ser un texto auditivo o audiovisual, que se deriva del ejercicio profesional del periodismo o la comunicación social, es decir, hablamos de un texto cuyo propósito es poner al día al lector respecto a un evento o una información que podría resultar de interés particular para la opinión pública. Entonces, los textos periodísticos pueden ser escritos o también auditivos si ustedes escuchan en la radio o audiovisuales. Pueden ver en la televisión, por ejemplo. Bien, vamos a ver acá algo relacionado a los tipos de textos. Resumen. ¿Cómo podemos hacer un resumen si usted en algún momento le dice, bueno, usted va a trabajar en alguno de los tipos de textos? Puede ser literario, periodístico, científico. Bueno, ahora usted va a hacer un resumen sobre determinado texto. Vamos a ver qué es un resumen. Un resumen es una exposición abreviada, concisa y fiel sobre los puntos más importantes de un texto o documento. Como tal, puede realizarse de manera oral o escrita y debe ser objetivo. Claro y coherente. O sea, debe estar tal y como aparece en el escrito que nos están dando. Es el resultado de un análisis completo y profundo del texto. Para ello se procede a leer y comprender el texto. Vean bien, ahí también dice subrayar, resaltar y anotar las ideas principales. Para que a continuación podamos realizar un esquema que nos permita identificar su estructura y la forma en que ésta se desarrolla. Creo que ustedes han trabajado algunas veces en el resumen. Vamos a ver ahora otro tipo, otra forma también. Bien, que seguramente en algún momento les van a decir a ustedes a una síntesis. Y muchas veces nos quedamos, pero ¿qué es eso? Porque resumen lo hemos trabajado. Leemos, analizamos, subrayamos la parte o los aspectos más importantes y hacemos nuestro resumen. Pero muchas veces nos dicen, vamos a hacer una síntesis. ¿Qué es una síntesis? Una síntesis es un escrito donde se exponen las ideas principales de un texto. Tras su análisis y comprensión. Nos pueden presentar un texto en donde nosotros debemos analizarlo, leer, analizar, para luego poder exponer ideas principales de lo que hemos leído. Estas ideas corresponden con la opinión del autor y ayudan a una mejor comprensión del mismo para facilitar su entendimiento o estudio. Por lo que son expresadas con las palabras de la persona que redacta la síntesis. Pueden darse cuenta que la síntesis sí puede ir su punto de vista. Sin embargo, en el resumen no. Algunos pasos que se deben seguir para poder realizar una síntesis son los siguientes. Leer el texto con atención, por la primera vez. Siguiente, releer. Ya leer nuevamente el texto. Pero esta vez subrayando las ideas principales. Número 3. Asegúrese de haber entendido correctamente estas ideas y asimilar los conceptos. Número 4. Redacte un texto donde con palabras propias. Ahí sí puede ir su punto de vista. Exprese ideas tal como las ha entendido de modo que facilite el estudio del texto y su total comprensión. Exprese una sola idea por párrafo. Esto es muy importante. Para facilitar la claridad de la misma. Estos entonces son algunos de los pasos. Si se pueden ustedes dar cuenta ahí. ¿Qué aspectos debe tomarse en cuenta en una síntesis? Para que una síntesis sea realmente concisa y objetiva, deben colocarse los aspectos esenciales del contenido del trabajo. Esto es datos del autor. Esto es muy importante porque permite conocer quién escribe y así poder tener mayor claridad en cuanto a su estructura discursiva y su temática. A qué es lo que nos quieren dar a entender. La siguiente dice fecha de publicación y edición. Si vamos a hacer el análisis ahí, la síntesis de un libro, pues debemos agregar la fecha de publicación y edición del texto que estamos analizando o del filme. También si puede ser un video, una película. Tener en cuenta el tiempo de publicación ayuda a comprender el contexto histórico y cultural en el que se enmarca. O sea, para poder comprender. Debemos tomar en cuenta el contexto histórico. Dice ahí cultural. Debemos también tener en cuenta los argumentos, tanto los del autor como los que hacen referencia a que pueda ser de otros, de otros autores. Si hacemos una investigación extra, inclusive algún argumento contrario en el cual se basa el autor para su refutación. Esto significa que debemos, podemos hacer investigaciones aparte del libro que estamos analizando, del texto que estamos analizando. Y luego llegar a las conclusiones, a las que ha llegado el autor conforme a sus planteamientos. Como se puede apreciar entonces en una síntesis, todo hace referencia al contenido que se estudia. Si bien se puede hacer agregando palabras propias a la misma, nuestras opiniones no deben prevalecer sobre la opinión del autor, ya que no se trata de un ensayo. Ahí entonces podemos dar nuestro punto de vista, pero no saliéndonos de lo que el autor ha escrito, de la investigación que se ha hecho con anterioridad en base al texto que estamos analizando. ¿Qué diferencia hay entre un resumen y una síntesis? La diferencia principal con un resumen radica en que el resumen no debemos incluir interpretaciones de ningún tipo, no es solo reflejarlas del autor, de la misma o de la forma más fiel posible y sin exceder en extensión. En cambio, en una síntesis analizamos estas ideas y las expresamos desde nuestro punto de vista, siempre y cuando sea lo investigado por el autor del texto que estamos analizando. Eso ya lo dijimos, aunque también deban corresponderse con la opinión del autor. Es decir, debemos de comprender el texto, analizarlo, agrupar sus ideas y luego escribirlas pasadas por nuestro propio filtro, sea lo que nosotros hemos analizado de forma concisa y puede realizarse en forma de esquemas. Porque un esquema también puede formar parte de una síntesis. En conclusión entonces, una síntesis se analiza el texto, se comprende y se extraen las ideas principales, ideas que corresponden con la opinión del autor, o sea, del que está escribiendo esa síntesis. En un resumen, no debemos incluir las interpretaciones del autor, o sea, nuestras opiniones, ni reflejar sus intenciones. Únicamente la de la persona que con anterioridad hizo la investigación del texto que estamos analizando. Tenemos acá un ejemplo de cómo hacer un resumen. La familia Martínez se traslada a una nueva ciudad y una nueva casa. Su perro coco va con ellos y pronto experimenta problemas de comportamiento debido al cambio. No sabiendo cómo afrontar el problema, deciden contratar a un experto que les aconseja su veterinario para que les ayude a corregir el comportamiento del perro. Pero aplicando los consejos de este, irán dando cuenta que poco a poco de que ellos también tienen problemas que resolver como familia. Este es un resumen de un escrito que ya se analizó con anterioridad. Ahora acá está la síntesis, las ideas principales. Otra idea dice, para solucionarlo, esta familia contrata a un especialista en conducta canina. Y la última dice, los cambios que deben de introducir en su vida para ayudar a coco, influirán en sus relaciones familiares positivamente. Se dan cuenta, ahí entonces está un resumen y ejemplo también de una síntesis con las ideas principales. Bien jóvenes, entonces esto ha sido todo por esta vez y espero que hayan tomado sus anotaciones respectivas para que luego podamos trabajar. Gracias por su atención.